Quizás el anime más esperado por debutar sea El Hombre Motosierra. De la mano de Mappa, que ha animado Shingeki no Kyojin y Jujutsu Kaisen de una manera excelsa, se espera bastante de este manga que ha llamado mucho la atención en los últimos años, y que curiosamente ha anunciado su segunda parte a comenzar a publicarse en el manga. Por lo tanto, en este video explicaremos qué es Chainsain Man, o el pibe de la motosierra. En verdad, una de las historias que más ha cautivado a los lectores por la gran y profunda motivación de Denji. Así es. Este manga, con un tono bastante relajado y un dibujo bastante dinámico e impresionante, en verdad, se ha colocado en los corazones de muchos lectores. Por lo tanto, me gustaría explicarte qué es esta serie y comenzar a abordarla en el canal a manera de manga a color, explicando sus detalles y algunos elementos curiosos que pueda encontrar. Por lo tanto, espero que te guste y me acompañes a hablar del pibe de motosierra. Comenzamos. Comencemos con el primer capítulo del manga, que es el más extenso con 50 páginas. Pochita y Denji se deciden a acabar con el demonio de los tomates. Para los que no sabían, el tomate es una fruta y no una verdura. Bien, Denji trabaja para un yakuza que es bastante hortiva con él, es decir, del orto. De 400 mil yenes le quita bastante y el pobre Denji se encuentra bastante afectado con respecto a pagar sus comidas y las de Pochita. Denji trabaja para estos yakuza desde que era niño, ya que su padre se suicidó cuando él era apenas un niño, dejando una deuda de 700 mil yenes. Pero han mantenido a Denji bastante quebrado económicamente porque les quitan muchas comisiones, a pesar de que él asesina demonios como el demonio tomate que después son vendidos por los yakuza, que hacen más dinero después de sus comisiones. Los yakuza se burlan de Denji, le han de comer cigarros a cambio de 100 yenes, lo cual no es casi nada, es como si te tiraran unos cuantos centavos. La situación de Denji es tan mala que incluso ha vendido uno de sus ojos, es por eso que lleva un parche en el ojo, en el ojo derecho. Denji fue capturado por los yakuza al momento que su padre se suicidó. Y es acá, en este mismo día cuando le amenazan de que si no paga, le matarán, es que se encuentra con su compañero de toda la vida, Pochita, un perro que tiene una gran motosierra. Al autor del manga le encantan las motosierras. Este manga es ilustrado por Tatsuki Fujimoto, que en verdad se convirtió en una estrella en Japón con esta historia, sobre todo con el dibujo tan expresivo y también por momentos muy abstracto, realmente están muy bien logradas las emociones. Pochita estaba herido, Denji lo encuentra en la lluvia cerca de la tumba de su padre. Era un demonio, lo identificó totalmente, de ahí que tuviese la motosierra. El niño le ofrece su cuerpo, es decir, que le muerda, para que el demonio se recupere de esas pequeñas heridas. Pochita lo muerde sin dudarlo, clavando sus dientes en su brazo izquierdo. Así, Denji le dice que están haciendo un contrato. Un contrato se firma con ambas partes. Este singular demonio de nombre Pochita ayudará a Denji a pagar las deudas de su padre con los Yakuzas, ya que a través de esta motosierra se convertirá en un cazador de demonios como el demonio del tomate. Los Yakuzas revenden los cuerpos de estos demonios y hacen bastante dinero, siendo una actividad clandestina de los Yakuzas, de ahí que tenga problemas de dinero Denji. No son los únicos detrás de estos demonios. Denji lleva así bastantes años, un demonio de 400 mil yenes termina reduciéndose en 70 mil yenes. Realmente no está ganando nada. Vive con apenas hogazas de pan que comparte con Pochita. El autor nos describe la situación realmente mala con respecto a la parte alimenticia de Denji y Pochita. Sin embargo, ambos sueñan con algo. Sueñan con comer mermelada y Denji con tener sexo con una chica. Esto que ha activado a muchísimos lectores, la sinceridad de Denji. Este, una noche comienza a sentirse mal. Recuerdo a su madre que también escupía sangre así como lo acababa de hacer él. Sin embargo, el viejo del orto ha interrumpido su sueño para llevarlo a matar a un demonio. Este no es un trabajo como cualquiera. El viejo del orto sabía que Denji había hecho un trato con Pochita, un pequeño demonio, para matar más demonios. Así, ellos intentaron buscar a otro demonio para hacer un trato. Los yakuzas comienzan a atacar a Denji y Pochita. Antes de eso, el viejo del orto le había dicho que estaba agradecido con Denji. Trabajaba mucho por poco. Era como un perro. Y él odiaba a los perros por malolientes. Esto es muy similar a cómo es Pochita como un pequeño perrito. Hasta hace wow. Esto es muy interesante porque la diferencia entre perros y gatos es que aparentemente los perros no tienen ningún depredador natural. Por eso no pueden ocultar su olor por momentos. Los gatos, por el contrario, son más susceptibles a ataques. Es así que se han acostumbrado a ocultarse entre otros animales que viven en las ciudades. Es una diferencia muy importante el olor. Y esto lo menciona precisamente porque Denji vive muy mal y por lo tanto apesta. Denji y Pochita quedan tirados sangrando muy malheridos por ese primer ataque. Y vemos el demonio con el que el yakuza ha hecho un maltrato. Aparentemente un maltrato. Los yakuza viendo a Pochita y Denji buscaron al demonio de los zombies para hacer un trato con él. Buscando más poder y más ganancias. El demonio sabía que los yakuza buscaban los cuerpos de otros demonios para comerciar con ellos y también les odiaba. Es así como les había convertido a todos en zombies. Así como este yakuza viejo del orto había hecho un maltrato con Denji por tantos años. Los yakuza hicieron un maltrato con el demonio de los zombies y los convirtió a todos en zombies. El demonio de los zombies siendo como un bicho que tenía unidos a todos los yakuza ya convertidos. Les pide que destrocen a Denji. Más que nada porque era un cazador de demonios. A pesar de que él tenía un demonio consigo que era Pochita. Ahora los yakuza más obedientes a su nuevo jefe atacan a Denji con sus espadas. Cortándolo en pedazos y finalmente logrando su cometido. Denji queda totalmente destrozado por todos los yakuza hechos zombie. Los cuales se llevan los trozos de Denji y lo tiran a la basura. Lo cual es bastante intenso porque ni el cuerpo de los demonios era tirado así a la basura. Valía dinero. Esto es muy importante. Con los cuerpos destrozados Pochita y Denji se encuentran ahí. La sangre de Denji comienza a fluir hacia la boca de Pochita quien parece alimentarse de los nutrientes de su sangre. El contrato aparentemente no había terminado. Denji y Pochita comienzan a mezclarse. Algo que me parece fascinante es como el sonido de la motosierra puede equiparse a los latidos de un corazón. El corazón que ahora es Pochita en Denji. Ambos finalmente se han mezclado. En una escena bastante intensa que los refleja con ellos trabajando cortando una y otra vez troncos representando todos los años que han cortado demonios. Lo cual me parece fundamental. Denji le había dicho a Pochita que si le pasaba algo y moría él podía conservar su cuerpo. Podía seguir viviendo en él como un virus o algo así. Como el demonio de los zombies le hizo a los yakuzas. Denji le había ofrecido a Pochita su cuerpo para que éste viviese una vida normal. Lejos de los yakuza. Algo que él nunca tuvo y lo que siempre soñaba. Esta visión en la cual están cortando los troncos de los árboles como todos los demonios a través de los años. Es mientras Pochita vuelve a unir todo el cuerpo destrozado de Denji. Mezclándose desde el corazón. Siendo una especie de hilo que vuelve a tejer todo su cuerpo desde cero. Comenzando a volver a funcionar su corazón. Ha hecho lo contrario que Denji le había pedido. Pochita se le vuelve a aparecer una vez más. Le pide una cosa. Que le cuente sus sueños. Es todo. Es el único diálogo que tiene Pochita. Le pide a Denji que le cuente sus sueños. Ese será un nuevo contrato que van a tener. Así Pochita y la motosierra se convierten en el corazón de Denji. Quien vuelve a despertar poco a poco en el basurero. Solo que ahora su cuerpo se ha vuelto a unir. Pochita ahora forma parte de él. Tiene un cordón unido a su corazón. Ahí está Pochita. Este momento es bastante emotivo porque representa una idea que ambos tenían y que Pochita aparentemente habrá aprendido de lo que le hicieron a los yakuzas. El demonio de los zombies se asusta al ver a Denji otra vez armado. Dice que le da asco y le pide a sus zombies que ahora se lo coman. Que lo devoren. Denji los observa curioso. Los yakuzas siempre habían vivido mejor que él. Hasta se burlaban dándole un cigarro por 100 yenes para que apague con su lengua. Este se pregunta algo. ¿Por qué buscaban más? ¿Por qué hacer un trato con un demonio como ese? Supongo que todos buscamos una vida mejor. Denji ahora se decide a sacarlos de su camino. Enciende su corazón y a Pochita por primera vez. Y comienza la batalla más batalla. A mí lo que me parece es que este demonio estaría inspirado en The Walking Dead que también está impreso en blanco y negro a pesar de ser un cómic. La verdad es que la primera aparición de Denji destrozando a todos estos zombies es bastante importante. Nos refleja el arte y el tono que van a tener las batallas. Además de que la percepción artística de Fujimoto es verdaderamente buena. Tiene muchas perspectivas y un manejo muy dinámico del movimiento. Podemos ver que Denji ahora tiene la cabeza de una motosierra del mismo color que Pochita y en ambos brazos tiene otras motosierras. Hay que recordar que todo el cuerpo de Pochita está unido al corazón que a su vez bombea sangre a todo el cuerpo. El demonio zombie finalmente reconoce que ahora Denji y Pochita se han unido. Por lo tanto él ahora es un demonio y lo llama igual. Sin embargo Denji se lanza hacia él. En estas viñetas el arte es verdaderamente brutal. Se siente demasiada energía y es muy dinámico. Pochita y Denji finalmente acaban con el demonio de los zombies. Lo destrozan partiéndolo a la mitad. Como lo habían hecho con el primero al comenzar su contrato por el cual estuvieron con los yakuzas bastantes años. Denji al verse rodeado de todos estos yakuzas recuerda que ellos también le habían contratado para matar demonios. Ellos ahora también eran presas para matar. Tenía que cumplir su último trabajo, matar a sus empleadores, a los yakuzas. Es así como el hombre motosierra comienza a deshacerse de todos los que lo esclavizaron. Armando una verdadera masacre de carne podrida. Cabezas, miembros, cuerpos, todos los sesos de los yakuzas comienzan a volar y dispararse por todos lados. Bañando al nuevo hombre motosierra que sale como naciendo entre tanta sangre. La deuda de Denji de 700 mil yenes ha desaparecido. Por fin. Los yakuzas están muertos. Un sublime inicio en el que hemos conectado con el personaje principal en la historia nos ha presentado el, digamos, elemento sobrenatural que estaremos manejando. La mujer de cabello rojo es Makima. Ella pertenece a la seguridad pública. También se encargan de exterminar demonios. Llegan donde estaban los yakuzas que lo hacían de manera clandestina y se encuentran con la gran escena. Hay únicamente un híbrido. Ella lo identifica y le pregunta si esto fue obra suya. La respuesta del hombre motosierra es déjame abrazarte mientras se desploma. Makima aprovecha para tomarlo entre brazos. Denji aún es un niño y esto será parte fundamental en cómo necesita esta especie de cariño. La careta del hombre motosierra desaparece y Denji vuelve a emerger. Entre un abrazo como los que le daba a Pochita cuando dormían juntos en aquel lugar pésimo cuando trabajaban para los yakuzas que han sido asesinados. Ella le ofrece un trato que se convierta en su mascota. Denji no sabe lo que es eso. Él y Pochita eran iguales. Ella le ofrece darle desayuno, tostadas con jamón, café, entre otras cosas. Más que tener sexo, el corazón de Denji deseaba una vida normal y este es el inicio de ella. Denji y Pochita por separado nunca lo hubiesen conseguido. Por eso él imaginaba que moriría antes de poder pagarle a los yakuza. Pero el hombre motosierra sin duda puede conseguirlo y eso ha traído a Makima. Este es el primer video del hombre motosierra. Mañana pasado subiré el enfrentamiento contra el murciélago y así seguiremos con la trama pasando por el resplandor y los otros arcos. Serán bastante frecuentes hasta llegar al anime. Quiero saber cuál es tu personaje favorito. El mío pues hasta ahora es Denji y Pochita. La verdad es que me encanta su interacción y su historia. Quiero mandarle un saludo muy especial a mi porola Daniela que le encanta Riz. Y pues estamos esperando muy ansiosos el estreno. ¿Qué tal tú? Nos vemos muy pronto y suscríbete si te gustan los videos y por favor dime en qué puedo mejorar.